El juego tiene su forma de pensar y vivir las cosas de fútbol, es mi pasión, es un juego y que al final se comete en mi trabajo, pero es hacerlo bien, pero quizás a luz. Debo disfrutar de cada momento de mi trabajo, de mi relación, y la suerte de hacer un lo que puede hacer desde pequeño, y más cuando, como suele hablar la gente, gracias lo escuchamos bien para hacer ese deporte, ¿a cómo lo vas a disfrutar? Hay gracias, lo que permite disfrutar con la gente, porque es importante en el fútbol poder hablar con la gente, transmitir cosas y recibir también informaciones de esta gente, porque somos artistas o futbolistas, y la verdad que sí, tenemos que hablar con los aficionados para saber lo que se hace en un momento preciso.